Bueno, la caravana que salió anoche y esta madrugada va por diferentes sectores. Unos van por el sector de Santa Bárbara, Copán, y otros se fueron por el sector de Corinto, Puerto Cortés. Dicen que al principio hubo algún problema, algún problema en qué ruta agarraban. Y al final cada quien decidió, los grupos decidieron por las rutas que ellos estimaban convenientes. Nosotros, a mí me gustaría que mostráramos algunos videos que tenemos. Nosotros no vamos a utilizar videos viejos, ¿verdad? Si no los videos, Carolina, actuales. No, no, pues le digo, videos actuales. Porque la gente siempre dice eso, no, no, nosotros estamos mostrando videos actuales. O sea, videos, esto es en vivo. Esto es en vivo de lo que está sucediendo. La gente, hay varias rutas que han tomado. Algunos tomaron la ruta por Corinto, para que siempre llegue a Guatemala. Y otros agarraron la ruta del sector de Occidente. O sea, pasar por Santa Rosa de Copán y luego llegar a la frontera en Ocotepeque. Y nos están diciendo que en qué sector ya los han detenido. En Tegucigalpita, en Omoa, ya hay personas detenidas. O sea, están retenidas hasta este momento. No detenidas, quizás. Retenidos. Retenidas. Correcto. Retenidos un grupo de hondureños, pero en efecto, hace aproximadamente 30 minutos, nos enviaban fotografías de que estaba por el sector de Cofradía Cortés. Hay varios grupos que salieron desde anoche, otros salieron hoy temprano, en distintos horarios. Es grande la caravana, pero va en diferentes. En rastras, en rastras. Aquí no hay cuento, aquí no nos pida que mostremos más lo que es. Aquí está. Las imágenes hablan por sí solos. Así es, la gente se sigue anotando. Algunos, obvio, no dan su rostro, pero la gente se sigue yendo. Correcto. Sigue migrando. Y repito, más bien creo que lo que hay que darles es protección. Y cuidarlos, ayudarles, si usted puede darles comida. Que muchos también les ayudan, don Eduardo, dando comida en este momento. Y el que les da salón les ayuda. Sí, esa es gran ayuda porque les evitan caminar largas horas, aunque deben de hacerlo con mucho cuidado para evitar accidentes de tránsito. Bueno, tengo a Ángel David Muñoz en cobertura.